Presentan ANCAP ZALANDÍ DEL SÍ y TODO ÚTIL PERRO Y ALVARIZA TELÉFONO 4367 8366 TODO EN TODO ÚTIL EN BERRO Y ESTESARÁN ADEMÁS DE TIENDA BAZAR JUGUETERÍA AHORA TAMBIÉN SOMOS AUTOSERVICE TOTALMENTE RENOVADO MÁS PRODUCTOS, MEJORES PRECIOS, MAYOR COMODIAD Y TODOS LOS DÍAS OFERTAS INSUPERABLES REPARTO A DOMICIDIO AQUÍ LO ENCONTRAS TODO TODO ÚTIL TELÉFONO 4367 9864 O 092 253 567 MÍRES AMIGOS, COMENZAMOS CON EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Ayer en conferencia de prensa se dio a conocer distintos protocolos a desarrollarse en esta noche de la nostalgia el día donde más uruguayos salen a distintas fiestas pese a la pandemia El subsecretario del Ministerio de Salud Pública dijo que están habilitados aquellos salones autorizados por las intendencias respectivas Muchas gracias señor ministro Lo más importante que queremos resaltar del protocolo es que este es un protocolo para salones de fiestas habilitados por las intendencias No es un protocolo de fiesta para Restopab, no es un protocolo de fiesta para restaurant no es un protocolo de fiesta para locales bailables En esos lugares no están habilitadas las fiestas con baile Esto es un protocolo el cual trabajamos desde el Ministerio de Salud Pública para los salones de fiestas que están habilitados previamente por las intendencias departamentales Como saben fue presentado el mismo estipula que se pueden hacer fiestas con 100 personas en espacios cerrados o 150 en espacios abiertos si la población que asiste es mixta en cuanto a su nivel de inmunización quiere decir personas vacunadas con personas no vacunadas y en ese tipo de fiestas no está habilitado el baile El protocolo es más flexible para 200 personas en espacios cerrados o 300 personas en espacios abiertos y ahí sí se habilita el espacio de baile con todos los asistentes inmunizados quiere decir que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y hayan pasado 14 días Los controles están a cargo de un oficial de cumplimiento que tiene que tener la organización de la fiesta el cual será responsable de los que asisten, de los que ingresan y del comportamiento durante todo el evento Y los espacios de baile, como ya lo hemos determinado son espacios de 40 minutos con un espacio de 20 minutos para ventilación o recambio de aire y que eso pueda suceder en los salones Lo más importante es, como decía el Ministro estos son protocolos para salones de fiesta no fiestas irregulares, ilegales, restopab y todo el resto de los establecimientos Bueno, aquí en San Andrés y una de las fiestas que se estará desarrollando esta noche será en Salón Sueños organizada por el Club Nacional El presidente de la institución habló sobre los distintos protocolos a llevarse a cabo Recordemos que la cena show cuenta con la actuación de Clave de Sol DJI Tattoo y NdK Disco Nosotros lo que tenemos ya estamos previendo estamos haciendo la lista estamos pidiendo a cada uno de los que compraron su ticket el certificado de vacunación preparamos la lista con nombre, cédula y certificado de vacunación al ingresar le he tomado la temperatura al alcohol y vienen de tapaboca ingresan al salón tiene que estar de tapaboca hasta cuando empecemos a servir la comida por supuesto y bueno, después va a haber baile en intervalos hay que parar 40 minutos para ventilar el salón y entonces vamos a aprovechar para hacer varias entradas de comida eso y la cena entre los bailes y la forma de llevar la fiesta adelante ¿En el momento del baile ¿tiene que usar tapaboca o no es necesario? En el momento del baile sí tiene que estar de tapabocas pero digo, va a estar la verdad que es una prueba que estamos yendo a a todo va a ser una prueba piloto me parece para para que más adelante se puedan habilitar fiestas y eso Carlos es requerimiento exclusivo que sí estén vacunados no pueden ir personas que no estén vacunadas No nosotros lo hicimos para personas vacunadas porque nos dieron te dan más más margen de público si lo haces para personas vacunadas y sin vacunar cambia el protocolo y cambia la cantidad de gente que puede ir Bueno, contame un poco detalles de lo que va a ser la fiesta como está programada Y bueno recibiremos a la gente en el entorno de 22 22.30 la fiesta la fiesta va a comenzar 23 horas va a durar hasta las 4 de la mañana nosotros vamos a recibir a la gente con una copa bienvenida luego van a haber unas entradas esperamos hacer algo que recuerde la infancia de nosotros en los cumpleaños estamos en eso y bueno y después va a seguir van a haber pisetas van a haber sándwiches y luego de eso se bailará y la cena consistirá en colita de cuadril con papas y verduras al horno y luego va a haber un postre ¿Alguna otra recomendación para la gente? No, no simplemente que está esperemos que todos la disfruten digo no va a ser una fiesta como estábamos acostumbrados es la nueva la nueva etapa de la pandemia a ver como la pasamos pienso que va a haber mucha tranquilidad digo la gente va a acompañar bien todos los protocolos y bueno y esperemos terminar todo bien En un instante seguimos hay otras noticias para compartir con todos ustedes Agrograsland Servicios Agrícolas y Forestales Siembra Fertilización Laboreo Pesado Movimiento de Suelos Fubigación Forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099 367 553 Agrograsland Sarandí del G trabajando la tierra Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos masas tartas pizzas alfajores postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar panadería a la plaza hasta Saran 451 teléfono 4367 8156 lentes 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 de sol de alta gama y lentes de contacto en óptica Sarandí las mejores marcas en armazones y cristales convenios con CEP BPS y para jubilados y pensionistas lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas óptica Sarandí frente a la plaza teléfono 4367 9039 este 24 de agosto noche de la nostalgia en Salón Sueño Cena Show con el servicio de F&F Confitería la actuación de Clave de Sol N de Cadisco y DJ Tattoo tickets a la venta 1800 pesos la pareja ¿te vas a perder la fiesta del año? invita a Club Nacional de Sarandí del G lleve a su mesa la calidad de la mejor carne carnicería del G calidad higiene y una cálida atención también puede elegir lechón asado vilareces empanadas prontas para freír pollos fainados en fin delicias para su paladar visítenos estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette carnicería del G envíos a domicilio llamando al 4367 9756 lubricantes móvil el mecánica JG de Javier García servicio integral para su automóvil lubricantes con superprotección para todo tipo de autos aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos mecánica JG el Jauri 486 teléfono 4367 9799 o 099 367 876 en Farmacia en Farmacia Ropiel la mayor y mejor variedad de productos para su cuidado personal regalos perfumería nacional importada vinicajero bro recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González aceptamos tarjetas Master Anda Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel la mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi teléfono 4367 9780 por vehículos nuevos y usados un solo lugar y casuriaga automóviles Nissan Fiat Renault nuevo local te asesoramos para un buen negocio Petrini 366 en Sarandí del G 099 36 3002 Ica Suriaga Automóviles en el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel cómodas habitaciones TV cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable en Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Bien continuamos con el desarrollo de más información vamos a lo que es la Junta Departamental no con la sesión extraordinaria de ayer donde se estaba tratando el presupuesto quinquenal para nuestro departamento sino con la última sesión del pasado viernes allí por ejemplo hizo uso de la palabra Eredil Santiago y Casuriaga refiriéndose a los cursos de capacitación en viveros que se estarán desarrollando próximamente en la UTU las inscripciones bueno para las inscripciones pidió que el municipio facilite una mesa donde aquellas personas que no tienen facilidad para ingresar a internet puedan hacerlo mediante ayuda En la noche hoy quiero hacer mención algo algo muy especial principalmente para Zalandí y para toda la zona un comunicado que llegó ayer por intermedio de UPM instando a inscribirse para un curso de capacitación para trabajar en el futuro vivero a partir del año que viene este curso es un convenio UPM con UTU va a dar convienzo el 13 de octubre y bueno una gran esperanza porque va a generar más de 120 o más puestos de trabajo directos genuinos de la zona más los el resto que el movimiento que va a ocasionar esto coletalmente hacia el comercio de Zalandí y Yig creo que esto tenemos que celebrarlo con mucha alegría porque hace muchísimos años que de todas partes se está pidiendo que se genere mano de obra para Zalandí y Yig pero como podrán ver hay una página donde hay que inscribirse hay mucha gente que tiene dificultades nos ha consultado bueno hay algunos que no han podido quiero solicitar al municipio de Zalandí y Yig la instalación de alguna mesa a partir de ahora de la inscripción hasta el 30 de agosto que es cuando se estaría cerrando el plazo de inscripción alguna mesa con computadora algún funcionario que pudiera dar estar asesorando de alguna mano para que toda la gente tenga la misma posibilidad de poder inscribirse y llevar a cabo ese curso tan importante como para tener esperanza por lo menos de tener un trabajo pido que mis palabras pasen al municipio de Zalandí y Yig de manera que pueda ser posible esta ayuda hacia la gente que no tiene o que no puede o que no sabe cómo hacerlo la inscripción si bien hoy todo el mundo cuenta con la tecnología mayormente pero hay gente que se encuentra en dificultades para inscribirse porque nos estamos pidiendo al municipio que se instale tanto sea pueda ser en la parte de promoción social en la casa de la cultura en algún lugar del municipio que se destine una persona y todo el mobiliario o lo que se precise como para eso bien nos vamos que disfruten de esta noche nosotros nos estamos reencontrando con la información mañana desde las 7 de la mañana ha sido un gusto como siempre presentaron ANCAP Zalandí del Z y Todoútil